La cuñada de Paolo Guerrero confirma que Alondra García Miró y Paolo terminaron su relación y ya no están. La cuñada preferida de Doña Peta dio una breve declaración para las cámaras de Magali TV La Firme y por supuesto fue consultada por la relación de Paolo Guerrero y la modelo Alondra García Miró. Ante la insistencia del periodista, la esposa del Coyote Rivero confirmó así que la relación de 5 años entre Alondra y el perotero llegó a su fin y era de esperarse ya que Alondra se luce feliz desde Europa. Ahora la modelo Uji Verde se ve más linda que nunca y se atreve a mostrar fotos en hermosos bikinis ya que ahora se encuentra en un viaje en Grecia disfrutando de su soltería al máximo. Pero todo se resuelve en la intimidad de nuestro hogar. Así como Paolo y Alondra también. Eso es en la intimidad también de ellos, de su relación ya cada uno hace su vida y todos estamos bien. ¿Estamos y dónde estamos? Ya no estamos. Hasta que por fin una voz autorizada nos dice que Alondra García Miró y Paolín le pusieron punto final a su romance. Sí pues, ya sabemos que lo que se ve no se pregunta. Y no te olvides de suscribirte y apretar la campanita para más espectáculos. Los espero en el próximo video.